Para Música y Noticias traemos al Dr. Juan Pablo Leiter. Él es el Presidente del Parlamento Andino. Bienvenido a Música y Noticias, bienvenido a Montería, bienvenido a Colombia. Bueno, feliz de estar acá, muy contento en esta sesión, que es una sesión especial del Parlamento Andino, especial porque es con ocasión de nuestro aniversario, 42 años de vida. Contento porque tenemos tareas especiales que vamos a sacar adelante, en particular el pronunciamiento del Pacto Verde Andino, una propuesta que los parlamentarios andinos entregan para el proceso de discusión de la COP26 que está en curso, una importancia tremenda de que nuestros países enfrenten el dilema, yo diría grave dilema ambiental que vivimos con el calentamiento global y la necesidad de que nuestros países cambiemos nuestro comportamiento. necesitamos efectivamente asumir que los seres humanos estamos haciendo un daño al planeta y eso es una realidad y que tenemos que cambiar nuestro comportamiento y donde todos tenemos algo que aportar, no solo los grandes, también nuestros países debemos asumir que tenemos desafío en esta materia. Y por otro lado, en el marco de estas conversaciones donde hemos funcionado nuestras seis comisiones, estamos muy satisfechos porque estamos abordando temas y felices de hacerlo en un territorio con tanta historia, en el territorio de Córdoba, en el territorio de Montería, donde además hemos tenido la oportunidad de dialogar con el alcalde, con el gobernador, que nos han recibido de una forma muy generosa y donde también nos han regalado un aire de la cultura hermosa que se sembró muchas generaciones atrás y que han florecido en el baile, en las prácticas culturales y por ello una de las peticiones y una de las propuestas ha sido reconocer algo que es fundamental para esta tierra como es el porro, una expresión de baile que tiene tanto de las tradiciones que venían indirectamente de Europa con las tradiciones que venían de África y que se juntan en una expresión que es parte de nuestra América Latina morena. Ya nos aprobaron el sombrero volteado como símbolo andino, ¿el porro también va para allá? Sí, va para allá y esperamos que en esta ocasión logremos materializarlo. Espero que sea el día de mañana en la sesión plenaria y que lo hagamos. Bueno, doctor, ¿desde qué país viene usted? Yo soy de Chile. Chileno, bueno. Cuéntenos el Parlamento, ¿qué ha hecho en materia del cambio climático para evitar que nos hacemos todos en este planeta? El problema del Parlamento ha fijado marcos normativos para promover en los gobiernos y en los parlamentos nacionales. Aquí la discusión principal es generar conciencia. El planeta, los seres humanos lo estamos destruyendo, somos responsables del calentamiento global. Hay los negacionistas, que es un drama, gente que quiere desconocer que la deforestación de nuestro bosque, la deforestación de la Amazonía, pero no solo eso, el daño a nuestra producción en el mar, de las algas, etc., causan daños ambientales de grandes proporciones. Tenemos una necesidad de cambiar nuestro comportamiento. Asumir que de aquí al año 2020, perdón, 2030, 2050, tenemos que tener metas ambiciosas para descarbonizar nuestras economías, para avanzar la electromovilidad, de buscar nuevas fuentes energéticas. Y esto es complejo, porque incluso algunos de nuestros países son países exportadores de petróleo y eso es uno de los problemas que tenemos, no podemos negarnos a ello. Nuestros países que son productores de diversos bienes que son fundamentales para la unidad y necesitamos que tengamos una producción neutra en emisiones de carbono. Entonces, tenemos un desafío grande. Creo que generar conciencia de que este es un problema que nos va a afectar. Somos la generación que puede tomar las decisiones, somos la última generación que puede cambiar las cosas porque no van a haber futuras generaciones que van a poder hacerlo porque van a llegar tarde. Es hoy que tomamos decisiones o vamos a tener una crisis ambiental de mayores proporciones. Un mensaje a los monterianos, cordobeses, chilenos, colombianos, toda la gente que nos ve a través de música y noticias en redes sociales. Un saludo muy cariñoso, un saludo de esperanza de que nuestro continente, nuestra identidad andina es una identidad que fluye desde Venezuela pasando por Colombia hasta la zona más austral de Chile y Argentina donde tenemos una identidad común y esta identidad es la que necesitamos fomentar para actuar en conjunto, para construir el nosotros que es fundamental en este mundo globalizado de hoy. Un nosotros lleno de culturas, de esperanza, de conocimiento y de sabidurías ancestrales donde podemos juntos salir adelante. Muchas gracias. Gracias a usted.